¡Pare construir dos comunidades! ¡A amor, niños reunidos! ¡A dos duros, mamí, ni un tú! ¡Vamos, partidos que nos disidí! ¡Pare construir dos comunidades! ¡Pare construir dos comunidades! ¡Pare construir dos comunidades! ¡Pare construir dos comunidades! ¡Acepta, nos ofrenda! ¡Inspira, vamos sacrificio, Señor! ¡A amor, niños reunidos! ¡A dos duros, mamí, ni un tú! ¡A compartir lo que nos disidí! ¡Pare construir dos comunidades! ¡Pare construir dos comunidades! ¡Pare construir dos comunidades! ¡Pare construir dos comunidades! Paremos unirnos como unidad Amor y Dios reúndonos A los turos, a los turos, a los turos A compartir donde nos dice Paremos unirnos como unidad Paremos unirnos como unidad Paremos unirnos como unidad Paremos unirnos como unidad Amor y Dios reúndonos A los turos, a los turos, a los turos Paremos unirnos como unidad Paremos unirnos como unidad Paremos unirnos como unidad